La vida de un ilustrador no es constante, o sea, quiero decir, tú puedes hacer en un año, de pronto en dos meses, hago dos libros porque me las he encargado, y a lo mejor estas tres meses que no haces dos libros, pero bueno, estás haciendo otra cosa para otra, una colaboración para tal, o un cartel o un taller de cómic. Lo bonito es que haces lo que te gusta. Por otro lado, es una profesión en que no sabes qué va a pasar, porque todo esto es por encargo, ¿no? Entonces, de pronto, igual lo que te digo, tienes varios encargos que te tiras dos meses esperando a ver si te sale algo. Es una cosa que no decides ahora, es una cosa que sueñas desde siempre, ¿no? En mi caso, que siempre me ha gustado dibujar, es algo que siempre he tenido en mente. Tampoco se puede decir que vivo de esto, ¿no? Porque nadie vive eternamente de su trabajo, no sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero al día de hoy sí estoy, sí se supone que estoy trabajando con lo que me gusta, ¿no? Puede ser que la persona que empieza dé con el clavo rápidamente, primero porque tenga mucho talento, o segundo porque se crucen los astros y tenga la suerte de entrar en una vía que le dé trabajo continuo, ¿vale? Pues entonces, en ese caso, no hay mayor problema, va a tener que tener paciencia en otros aspectos. Pero también puede ser que todo eso no sea un camino de rosas, que no sea tan rápido, que los meses pasan volando, que no consigue lo que quiere. Entonces, pues tener paciencia y si tiene la fortuna, en esa paciencia, poder trabajar duro e intentar, no por competitividad, sino por él mismo ser el mejor en lo que hace y trabajar fuerte, tener conciencia de que tiene que aprender de todo y de todos sitios, la mente despierta, ser observador. Entonces, paciencia y trabajo duro es lo principal. ¡Gracias!